Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Los abogados de estos famosos se encuentran muy ocupados con sus testamentos. Top 8 celebridades que fallecieron y no lo sabías. Siempre es triste cuando alguien fallece, aunque hayan o no dejado una herencia. Y si esa persona era un actor o cantante célebre a quien admirábamos, es incluso más triste si no deja escrita su voluntad. ¿Qué pasa con todo ese dinero? Aquí descubrirás ocho famosos que murieron, y no tenías ni idea, algunos dejaron una gran herencia, otros una gran deuda, pero todos dejaron un gran hueco en nuestro corazón. Algo sí es seguro. Sus abogados hicieron una muy buena labor encargándose de todos sus asuntos. 1. Bill Bixby. Bill Bixby, era un célebre actor, productor, y cineasta norteamericano, mejor conocido por su interpretación del Dr. Bruce Banner, también conocido como el Increíble Hulk, aunque la versión verde de Hulk, la interpretó el actor Lou Ferrigno. Bill Bixby, falleció en el año 1993 de cáncer en la próstata, tenía 59 años. 2. Judith Babarsi. Judith Babarsi, actuó en diversas series de televisión, y prestó su voz para dos películas animadas que se estrenaron de manera póstuma. Todos los perros van al cielo, y la tierra antes del tiempo. Su papá le disparó tanto a ella como a su mamá, mientras estaban durmiendo en el año 1988, luego de haberlas amenazado de manera pública. Contaba con 10 años al momento de su trágico fallecimiento. 3. Heather O'Rourke. A la actriz de Poltergeist, la descubrió el galardonado cineasta Steven Spielberg, a los 5 años de edad, cuando se encontraba almorzando con su mamá en Los Ángeles. Falleció a los 12 años de una estenosis intestinal, que le diagnosticaron en el año 1988. 4. Red Foxx. Era un célebre comediante, cantante, y actor, que estuvo activo durante casi 6 décadas, y consiguió el título de, el rey de Party Records, porque colaboró en más de 50 álbumes. Falleció en el año 1991 de un infarto a los 68 años. 5. Steve James. Este experto en artes marciales, y doble de escenas riesgo, fue la estrella de numerosas películas de acción, entre ellas la saga Guerrero Ninja Americano, y la Fuerza Delta. Es originario de Nueva York, nacido en 1952, y falleció de cáncer en el páncreas a la edad 41 años en el 93. 6. Jean Stapleton. Muchos recordarán a Stapleton, por ser la señora de Archie Bunker, en la serie Todo Queda en Familia, aunque realmente fue una actriz superactiva que tiene más de 60 películas y series televisivas en su currículum. Falleció debido a causas naturales cuando tenía 90 años en 2013. 7. Christopher Petiette. Fue un actor norteamericano de la pantalla grande y la televisión, famoso por su interpretación de Jesse James, en el programa de televisión de John Readers. Y también se le conoce como That's Grandel, en la película cómica de culto, No le digas a mamá que la niñera ha muerto. Murió de una sobredosis no intencional el 12 de abril del año 2000, en la ciudad de Los Ángeles, solo contaba con 24 años. 8. Andy Allett. Era un cantante, y actor norteamericano, famoso por desempeñar el papel del horne, en el programa de televisión, Ángel. En la serie, se le presentó la oportunidad de demostrar sus aptitudes para el canto bastante a menudo, y participó con dos canciones para la banda sonora de 2005, Ángel. Vive rápido, nunca mueras. Murió de insuficiencia cardíaca congestiva el año 2009, el 29 de marzo, contaba con 33 años. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.